Soy Carmen de Colombia, es importante tener células en el campus universitario porque hay personas que no van a llegar a otros espacios, o sea, ese espacio dentro de la universidad va a ser como un oasis para los estudiantes que no conocen del Señor y para nosotros mismos es un tiempo de refrigerio, pues para los estudiantes mismos es un tiempo como de refrigerio y de, ya, no sé, algo así. Perfecto. No más, ya. Gracias. Ok. Hola, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Hola David, mi nombre es William y soy de Bolivia, de la ciudad de Cochabamba. Sí. ¿Por qué células son muy estratégicas? Las células son estratégicas porque es un espacio pequeño de personas, no, 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 muchas y al mismo tiempo es un espacio en el cual puedes compartir con tus compañeros de aula. Tus compañeros de aula, ellos saben si eres flojo, si llegas temprano a la aula, ellos saben si, cómo sufres al presentar tus tareas, cuán complicado es a veces conseguir material, libros, todo ese compartir de vida hace estratégico llevar a una célula a tu compañero y poder compartir del Evangelio. Pero creo que aquí es, es bien primordial ser sal y luz al mismo tiempo. Creo que en este tiempo de universitario es el único tiempo, digamos, que puedes realmente compartir tu vida porque allá después cada quien hace su vida, sus profesiones y sigue su camino, ¿no? Gracias. No, Andrés. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Mi nombre es Lloyd Descartes, soy de Chile, de la ciudad de Concepción. ¿Qué cosas están muy útiles en tu universidad? Y estos grupos pequeños, nosotros los llamamos núcleos, y análogo a célula, nosotros los llamamos núcleos, y ¿por qué son importantes? Porque como son grupos pequeños, permiten el diálogo, pero un diálogo basado en el estudio de la Biblia. Sí. Pasa que muchos universitarios han escuchado de los cristianos o han escuchado de Jesús, pero no tienen una idea propia o un conocimiento propio del Evangelio o de lo que significa tener a Cristo en el corazón. Entonces es un acercamiento personal a través de las Escrituras porque un mismo pasaje bíblico puede tener un contenido distinto para cada uno porque el Espíritu Santo habla de forma personal. Sí. Y los jóvenes tenemos muchas inquietudes, muchas interrogantes, que solos a lo mejor no las podemos responder. Y el estudio en grupos pequeños facilita este diálogo, de que puedan ver, de que hay gente que tiene las mismas dudas que ellos, las mismas ganas de conocer a un Dios que le contaron, o a un Dios que muestran por ahí, pero que ellos no han visto, pero saben que existen. Sí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Grisel Quintero. Soy de Panamá, en el movimiento Comunidad de Estudiantes Cristianos, SEC. ¿Por qué células son muy importantes? Las células son muy importantes porque es un medio de compañerismo, de conocer a Jesús en otra dimensión, en amistades, en compartir. Se crece mucho compartiendo los estudios bíblicos, inclusive las dinámicas y todo lo que forma una célula estudiantil en la universidad. Gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Daniel Elías, de AGU, de Tacna, Perú, y trabajo ya a partir de este año como obrero local. ¿Y por qué es importante las células en la universidad? Primero porque nos ayuda a nosotros a identificarnos y poder proclamar nuestra fe en la universidad. Segundo porque hacemos más cercana la iglesia a los estudiantes. Y tercero porque formamos una comunidad de personas con objetivos comunes y podemos exponer propuestas bíblicas, estudiar la palabra y se enriquece mucho más cuando... Existen diferentes opiniones. Yo creo que una célula en la universidad tiene esas importancias y mucho más cuando va dirigida y moderada por una persona que se prepara antes, ¿no? Y está en constante aprendizaje en la palabra enseñar. Sí. Gracias.